Rambeutita os, amiga os, señora es, vamos con este evento que es fábrica de miedo Amiga os, estamos subiendo a poco, cuando queden 25 uso los 6 de los otros Kilo 141, webspina Bueno, una más A ver si hacen sus bailes Ya veo que no me llega, boludo Sí, llegamos, llegamos, sobra, vamos Ajax de frente, de costado, de espalda, está machucado el tipo, del otro lado y otra vez de frente Y ahora sí nos vamos ¡Gracias!